Comenzamos, porque ya se ve que no vienen más. Bueno, la clase pasada vimos, vamos a ver en cinco minutos, un pequeño repaso. Comenzamos con glucólisis, o sea, cuando la glucosa ingresa a la célula, la fosforila, bueno, y vimos las dos fases de la glucólisis, o sea, una fase, la fase preparativa, donde se utilizan dos ATP, y luego la parte de regeneración y producción de energía, que es la última parte hasta piruvato, o sea, la glucosa. Luego de la digestión, va a circulación, ingresa a la célula. Entonces, va desde glucosa hasta piruvato, llamamos glucólisis. Si es aeróbica, sigue, continúa la oxidación del piruvato, luego la mitocondria. Y si es anaeróbica, sigue el proceso de fermentación. Entonces, la glucólisis tiene... ¿Profesora? Sí. Disculpe, ¿podría ponerla a grabar? Perdón. Gracias. Como no me gusta, me olvido. Bueno, este... La glucólisis tiene tres enzimas reguladoras, o sea, eso significa que tiene tres pasos irreversibles, que son la enzima exoquinasa o glucoquinasa. Se acuerdan que de las exoquinasa había varias isoenzimas, depende de la ubicación, si estaba en el hígado o en el riñón, o en músculo. Bueno, tenemos la reacción de la exoquinasa es irreversible, ahí además se gasta un ATP. La otra reacción irreversible, que es la principal enzima reguladora de la vía, que es la fosfosfructoquinasa 1, esta es la principal enzima reguladora. Y el otro paso irreversible es el último, cuando pasamos de fosfonorpirubato a pirubato, que es la enzima, es la pirubatoquinasa. Esta es segunda en orden de importancia como enzima reguladora. Entonces, donde hay enzimas reguladoras, realmente hay pasos irreversibles. Entonces, es una reacción de 10 pasos, o sea, se utilizan 10 enzimas, 3 son enzimas reguladoras, y repito, fosfructoquinasa es la principal, luego la última, la pirubatoquinasa, y en última instancia, la tercera enzima reguladora, la exoquinasa, que ha hizo enzimas, y depende del tejido donde se encuentre. ¿Dónde se produce la glucólisis? En citosol. ¿Se acuerdan que les dije que es muy importante la compartamentalización? O sea, si se produce el citosol, si produce el mitocondria, en la ubicación celular de la vía. Entonces, ¿para qué se produce oxidación de la glucosa? Para obtener energía. Es una vía catabólica. Entonces, se gastan 2 ATP en la etapa preparativa, y se producen 4 ATP en la parte de regeneración de energía, y, o sea, que la diferencia, la ganancia, si vamos de glucosa a pirubato, la hagan por la vía de la glucólisis, la ganancia son 2 ATP. Además que tenemos aquí, a nivel de la gliceraldehído, 3-fosfato deshidrogenasa, se produce NAD reducido, o enzima reducida. Cada vez que se realiza la vía de glucosa a pirubato, cada vez que ingresa una glucosa para oxidarse a pirubato, necesitamos un NAD oxidado. Entonces, este NAD reducido, de alguna manera, tiene que reoxidarse para que siga funcionando la vía. En el caso de la fermentación, el NAD reducido se va a reoxidar por fermentación. Y si no, más adelante vamos a ver que hay una reoxidación aeróbica del NAD reducido de glucólisis. Entienden que es el paso limitante, no regulado, pero es el paso limitante porque es una reoxidación que es reversible, pero necesita la glucólisis, o enzima NAD oxidado. Una vez que tenemos, nosotros vamos a vía de exosas, de glucosa, pasamos a fructosa, fructosa, 1-6-bifosfato, y se produce por acción de una aldolasa, que es una aliaza, la escisión, se escinde una molécula de fructosa, 1-6-bifosfato, y da dos triosas, gliceraldehído-3-fosfato, dihidroxia-cetona-fosfato. Aunque la reacción está más favorecida, o el porcentaje que se produce de hidroxia-cetona-fosfato es mayor, el metabolito que se sigue usando es gliceraldehído-3-fosfato, entonces la reacción, por supuesto, se va a desplazar por la isomerasa hacia la formación de gliceraldehído-3-fosfato, porque es el que va utilizando, se va utilizando en la vía, y por la acción de la isomerasa tenemos gliceraldehído-3-fosfato, gliceraldehído-3-fosfato, hasta llegar a piruvato. ¿Qué otra cosa se produce en la vía glucolítica? Se forman dos compuestos de alta energía, que es 1,3-bifosfoglicerato y fosfoenolpiruvato. 1,3-bifosfoglicerato, ¿qué va a producir? Va a ser una reacción acoplada a la síntesis de ATP. Entonces, ¿cómo llamamos esa reacción acoplada de un compuesto de alta energía a la síntesis de ATP? Llamamos que es una fosforilación a nivel de sustrato. Lo mismo ocurre cuando tenemos fosfoenolpiruvato más ADP, más ADP, perdón, va a dar ATP por una reacción acoplada con un compuesto de alta energía, que es el fosfoenolpiruvato, se va a sintetizar ATP. O tenemos otra fosforilación a nivel de sustrato. La enzima fosfofructoquinasa 1, porque hay una fosfofructoquinasa 2 que la vamos a ver después, es la enzima, dijimos, reguladora clave y tiene regulación alostérica y el metabolito, que es uno de los efectores positivos de la enzima, que es la fructosa 2,6-bifosfato, tiene regulación hormonal, o sea, modificación covalente. ¿Dónde se produce la glucólisis? Repito, en el citosol. Bueno, esto ya lo vimos en la clase pasada. Tienen todos los detalles. Bueno, habíamos dicho que la glucosa 6-bifosfato es la glucosa metabolizable, ¿no es cierto? Bueno, entonces, de glucosa piruvato, si el piruvato sigue la vía oxidativa aeróbica, perdón, aeróbica, va a ingresar a la mitocondria, va a producir acetil-CoA, para luego el acetil-CoA ingresar al ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, y para luego va a formar o enzimas reducidas, que van a ingresar a la cadena respiratoria, y van a producir energía y agua, y en el ciclo de ácido cítrico, dióxido de carbono. O sea, es como si pusiéramos la glucosa en una bomba calorimétrica, que obtenemos dióxido de carbono y agua, y se libera energía. Esta vía, la glucólisis, o todas las vías para que se produzcan, son unidireccionales y son irreversibles, son espontáneas, o sea que se libera un delta G de energía muy negativo. Entonces, si nosotros seguimos la vía aeróbica, se va a reoxidar de alguna manera, la arcoenzima NAR de la glucólisis, y se va a oxidar la glucosa completamente a dióxido de carbono y agua. La diferencia que se va a realizar, no como la bomba calorimétrica, que se produce una bomba que es rápida, sino se produce todo de a pasos, y muy regulado y controlado. O sea, si se requiere ATP, se le va a producir ATP, hasta que se necesite la producción de ATP. Por eso es uno de los efectores que frena las vías cuando hay suficiente ATP y no se requieren procesos biosintéticos. Entonces, va a estar todo controlado y regulado, porque dijimos que en cada vía hay enzimas reguladoras que tienen los efectores correspondientes para que funcione de una manera controlada. Y se acuerdan que funcionaba en estado estacionario cada uno de los metabolitos. Bueno, otra de las formas de reoxear la coenzima es cuando hacemos la glucólisis anaeróbica, que es la fermentación. Esta fermentación al lactato, por ejemplo, se produce en el músculo, cuando hay una contracción muy vigorosa. También en eritrocitos, la vía de producción de energía es la glucólisis, pero va hasta lactato, o sea, que la llamamos fermentación, que es la forma de reoxidar la coenzima, de piruvato pasa al lactato y libera la sangre al lactato y algunas otras células y algunos microorganismos. Entonces, después, en la parte de levaduras y vegetales, por ejemplo, la fermentación del vino, ponemos glucosa, no ponemos glucosa, la uva tiene glucosa, que va a piruvato y en presencia de levaduras va a dar etanol más dióxido de carbono. Y esta es la fermentación alcohólica. Entonces, esto es fermentación que van a reoxidar la coenzima por fermentación. Bueno, esto está. Bueno, acá era la glucosa que tiene el transportador, ingresaba una vez que se produjo la digestión de circulación, la glucosa ingresa a la célula y se fosforila con la exox, y alguna de las isoenzimas de la exoxinasa, depende de la ubicación, y con ATP y la glucosa C-fosfato que está cargada, no puede salir. Bueno, habíamos dicho que la glucosa C-fosfato es la glucosa metabolizable, podía dar glucosa C-fosfato, o sea, partimos de glucosa, glucosa C-fosfato, C-fosforila, podía dar glucosa C-fosfato, que puede ir a síntesis de glucógeno, para almacenamiento en hígado y músculo, que es un tema que vamos a ver hoy, y la glucosa C-fosfato puede ir a camino de pentoso-fosfato, que va a dar síntesis de NADP reducido y entidades de 4, 5 y 7 carbonos, azúcares de 4, 5 y 7. Fundamentalmente se generan NADP reducido y este, pentosos para sintesis de ácidos nucleicos. Bueno, o puede continuar la glucólisis. Bueno, aquí vemos, tenemos un esquema donde variación de energía libre de reacciones glucolíticas en eritrocitos. Aquí, los que están rosados, repito lo que dije en la clase pasada, la glucosa está en los tres pasos irreversibles de la vía, que es donde están, corresponden a las enzimas reguladoras de la vía. Aquí está la exoquinasa o también la isoesima glucocinasa en el hígado, la fructosa 6-fosfato más ATP da fructosa 1-6-bifosfato. Está la fosfofructoquinasa 1. Fíjense el delta G negativo que tiene el delta G0 y después tenemos la piruvatoquinasa donde hay una fosforilación a nivel de sustrato que es fosfonol piruvato más ADP da piruvato más ADP la segunda en importancia piruvatoquinasa y la tercera en importancia es la glucosa más ADP da glucosa 6-fosfato más ADP. Después tenemos la reacción de la glisaraldehído 3-3fosfato 2-3-fosfato deshidrogenasa que es el paso limitante que va a dar la coenzima reducida, para que otra molécula se vuelva a oxidar por glucólisis, tenemos que reoxidar esta coenzima. En fermentación ocurre y en forma aeróbica hay sistemas de lanzadera que lo vamos a ver más adelante. Bueno, caminos opuestos de glucólogos, ahora sí voy a abrir aquí la pantalla. De glucólisis y gluconeogénesis en hígado de rata. Lo que está a la izquierda es la glucólisis. Aquí tenemos todos los pasos que vimos recién. Vamos a ir a, vamos a ver los pasos irreversibles. O sea, no se pueden pasar, ir desde piru, generalmente decimos se dice que la gluconeogénesis va de piruvato para sintetizar glucosa. pero generalmente vienen de precursores de piruvato. Como pueden ser los aminoácidos que por determinados aminoácidos se produce piruvato o a partir de lactato que se produzca piruvato. y luego sigue la gluconeogénesis y la gluconeogénesis que es este lado derecho. Entonces, tenemos tres pasos que tenemos que saltear porque son las enzimas reguladoras. Tenemos la exoquinasa, la fosfructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa. Entonces, si yo quiero pasar de glucosa 6-fosfato a glucosa libre, no puedo usar la misma enzima. Tengo que usar otra enzima que es la glucosa 6-fosfatasa. Así como las quinasas utilizan ATP, las fosfatasas son hidrolasas, compuestos fosforilados, los hidrolizan. Entonces, tenemos glucosa 6-fosfatasa, que de glucosa 6-fosfato va a pasar a glucosa libre, que en hígado, el hígado que produce la gluconeogénesis y la corteza renal, fundamentalmente el hígado, el músculo no hace gluconeogénesis a otros tejidos tampoco. Y entonces pasa a glucosa libre, que va a estar regulada, el hígado regula el nivel de glucosa en sangre. ¿Visto? Que quiere bien claro. Entonces, nosotros para hacer la reacción inversa, utilizamos otra enzima. Cuando en todas las reacciones que son irreversibles, tenemos que usar otra enzima donde sea factible realizar la reacción. ¿Qué quiere decir que tenga un delta G adecuado para poder que la reacción, el proceso sea espontáneo? La otra enzima reguladora es la fosfofructoquinasa en glucólisis. Fosfofructoquinasa 1 utiliza ATP y de fructosa C-fosfato pasa fructosa 1-6-bifosfato. Si yo quiero pasar de fructosa 1-6-bifosfato a fructosa C-fosfato, no puedo usar la fosfofructoquinasa porque es un proceso irreversible. Tengo que usar otra enzima para revertir esta reacción. Es la fructosa 1-6-bifosfatasa 1. Repito, fructosa 1-6-bifosfatasa 1. Y el otro paso irreversible es la reacción de la piruvatoquinasa, que pasamos de fosfonolpiruvato a piruvato. Entonces, aquí usamos, para hacer esta reacción, la piruvatoquinasa. Yo no puedo usar la piruvatoquinasa para pasar de piruvato a fosfofenolpiruvato. Tengo que hacer dos reacciones, que es fundamentalmente la primera, es el paso más irreversible de las dos, pero que esto ocurre en mitocondrias. Lo vamos a ver ahora, en un momento, en gluconeogénesis. Entonces, quedó claro que para saltear estas reacciones, estos pasos irreversibles y hacer gluconeogénesis, tenemos que usar otras enzimas que también son reguladoras y podemos llegar a glucosa. En el hígado, esta glucosa se va a liberar a sangre. Entonces, sí puede, en el caso que se requiera, pasar a, por ejemplo, músculos. Y hace el ciclo de Cori, que lo vamos a ver. Bueno, en eritrocitos dijimos que no hay mitocondrias, sobre todo en eritrocitos maduros, y se reoxida la coenzima NADH, porque hace, fermentación produce lactato. O sea, la porla acción de la lactato deshidrogenasa. Bueno, exoquinasa y gluco. En el hígado, en lugar de exoquinasa tenemos, en el lugar de exoquinasa 1 o 2, tenemos exoquinasa 4, que es la glucoquinasa. Entonces, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Para qué se utiliza la glucosa en músculo? Para obtener energía para contracción muscular. ¿Y para qué se usa la glucosa o después la degradación del glucógeno en el hígado? El hígado es para regular el nivel de glucosa en sangre. Entonces, por eso, en el hígado se puede hacer la gluconeogénesis, en el caso de que baje el nivel de glucosa en sangre, por ejemplo, entre comidas o un ayuno fisiológico, va a degradar glucógeno en el hígado, y va a ser gluconeogénesis y primero degradación del glucógeno. Y va a ser, o sea, las enzimas, va a utilizar una enzima, como vamos a ver, que es la que va a liberar glucosa en sangre, que es la glucosa seifofatasa, y va a degradar glucógeno. Es lo primero que degrada y, cuando se acabe el glucógeno, que es a las 12 horas de ayuno, más o menos en el hígado, o 24 horas, se va a producir gluconeogénesis. Entonces, la glucóquinasa, fíjense que tiene una forma simoidal, o sea que tiene, si vamos a, a ver, perdón, si vamos a ver el KM, la exoquinasa que está en la mayoría de los tejidos, tiene un KM muy bajo, o sea, es la mitad de la velocidad máxima, es la concentración que corresponde a la mitad, velocidad máxima estaría por acá, el valor de KM, de la exoquinasa. En cambio de la glucóquinasa, fíjense cuál es la velocidad máxima, el KM estaría a la mitad, velocidad máxima estaría por acá, o sea, es muy alto el KM de la glucóquinasa, y tiene su explicación, porque está regulando el nivel de glucosa en sangre. Entonces, por eso, va trabajando a menor velocidad. Bueno, es una forma de regulación de la glucóquinasa, que es la de hígado, por retención en el núcleo. Entonces, la glucóquinasa, que ahora la llaman, parece un robo en lengua, el exoquinasa 4, está en el núcleo, cuando la concentración de fructosa 6-fosfato es alta, y se libera el citosol, cuando aumenta la concentración de glucosa en el hígado. Claro, ¿cuánto tiene que estar activa? Cuando aumenta el nivel de glucosa en sangre, aumenta el nivel de glucosa en sangre, tiene que entrar glucosa al hígado, y entonces se activa la exoquinasa. Quiere decir que si hay mucha fructosa 6-fosfato, quiere decir que está funcionando la glucólisis. Pero, entonces, es un efecto negativo, y la exoquinasa sigue en el núcleo unida a una proteína reguladora, y así está inactiva. Entonces, en cambio, cuando aumenta el nivel de glucosa en sangre, que se necesita glucocinasa para que la utilice el hígado para glucólisis, entonces, la glucosa es un efector positivo para que se active la glucocinasa. Entonces, se disocia la glucocinasa o exoquinasa 4 de su proteína regulatoria, y siendo activa, ingresa aquí al citosol. Bueno, reacción de la fosfofructoquinasa, que es la principal enzima reguladora, ven que esto es en eritrocitos, el delta G. Delta G0 es menos 14,2 kg por mol, y en eritrocitos 12, delta G en eritrocitos, el delta G real, es que es dependiente de la concentración de reactantes y productos, porque el delta G0 está relacionado con la constante de equilibrio, el delta G depende, es su valor, de la concentración de reactantes y productos, ¿se acuerdan? Entonces, es acá en este caso eritrocitos, menos 18,8 kJ por mol. Bueno, papel de la fructosa de aceite y fosfato en la regulación de glucolisis y gluconeogénesis, bueno, lo vemos acá, después vamos a ir a ver en detalle la gluconeogénesis, pero ya sabemos cómo se están regulando las reacciones, los pasos donde trabajan las enzimas reguladoras. Entonces, el metabolito de la fructosa de aceite y fosfato es un efector positivo de la fosfo-fructoquinasa 1, la principal enzima reguladora de la vía glucolítica. Y está regulada, dijimos, es por acción hormonal, la producción de fructosa de aceite y fosfato, que en el enzima que va a sintetizar la fructosa de aceite y fosfato es la fosfo-fructoquinasa 2. Entonces, la actividad de fosfo-fructoquinasa 1, cuando tenemos este efector alostérico principal de esta enzima, más fructosa 2,6 y fosfato, si es un efector positivo, quiere decir más, o está la presencia de este submetabolito, tiene una alta actividad. Cuando falta este metabolito, entonces tiene una fase muy larga y aumenta la velocidad a una concentración muy alta, tiene, o sea que hay un KM altísimo. Esta es la enzima que invierte esta reacción, que es la fructosa 1,6-bifofatasa 1, que, por supuesto, es la reacción inversa. Aquí la fructosa 2,6-bifofato es un efector negativo. Por supuesto, si para esta fosfo-fructoquinasa 1, este metabolito es un efector positivo, para la reacción inversa de la enzima, que también es una enzima reguladora, va a ser un efector negativo. Entonces, cuando no está presente este metabolito, para esta enzima, que es la fructosa 1,6-bifofatasa 1, tenemos una alta velocidad. Cuando está presente, actúa como un efector negativo porque la velocidad, aquí negativo o positivo, no que sea un efector positivo o negativo, que sí que está presente o no está presente. No vayan a confundir con esto cuando está, así es un efector negativo, cuando lo llaman así. ¿Está claro? Esto quiere decir que está presente y esto que no está presente. Aquí, no está presente, tiene alta velocidad. Cuando está presente el metabolito, muy baja velocidad. De la fructosa 1,6-bifofatasa. Entonces, aquí, si tenemos fructosa 1,6-bifofato, hacemos la glucólisis de este lado, y tenemos ATP por la acción de la fosfofructoquinasa, la ADP, fructosa 1,6-bifofato, donde la fructosa 2,6-bifofato es un efector positivo. está presente. En la gluconeogénesis, partimos de glucosa 1,6-bifofato por acción de la fructosa 1,6-bifofatasa 1, que es una hidrólisis de fructosa 1,6-bifofato, va a dar fructosa 6-bifofato. Entonces, la fructosa 2,6-bifofato va a ser un efector negativo. Por eso acá, si está presente, va a ser muy baja velocidad. Va a ir a gluconeogénesis. Entonces, esta es la regulación. Si para una vía el efector es positivo, para la otra va a ser negativo. Bueno, regulación de la fosfofructoquinasa 1, ahora por también metabolitos, pero vuelvo a repetir que la enzima que sintetiza la fructosa 2,6-bifofato tiene regulación hormonal, o sea, modificación enzima reguladora por modificación covalente. Entonces, velocidad de reacción en función de concentración del sustrato. Habíamos dicho que nosotros... ¿Puedo disparar? Sí, ¿verá que bajó? Disculpe. No, está bien. Una compañera escribió en el chat si puede repetir el concepto del efector negativo. Ah, porque está confuso ahí. Está bien. Sí, sí. ¿Acá? Lo que pasa es que acá yo veo los que escriben si achico la pantalla. ¿Ustedes ven? Bueno, la fosfofructoquinasa 1 tiene como factor positivo la fructosa 2,6-bifofato. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que las enzimas reguladoras pueden ser por regulación alostérica o regulación por modificación covalente. Entonces, aquí vamos a ver regulación alostérica. Es una enzima alostérica cuyo metabolito es un efector positivo la fructosa 2,6-bifofato. Y quiere decir aquí en este gráfico que sea más 2,6-bifofato quiere decir que está presente en este gráfico. No confundan que es efecto positivo o negativo. También lo que tienen que ver es que si está presente porque es más 2,6-bifofato aumenta la actividad de la enzima porque es un efecto positivo. Ahora, si no está presente la fructosa 2,6-bifofato fíjense va a actuar con un KM aquí muy bajo o sea muy alto perdón muy alto va a disminuir la velocidad fíjense la fase que tiene y recién esta concentración de fructosa y fosfato va a empezar a trabajar. Aumenta mucho el KM si le falta el efector. El efector que hacía se acuerda producía un cambio conformacional generalmente estaba en un sitio alejado al sitio activo y producía un cambio conformacional que podía unirse exactamente el sustrato al sitio activo de la enzima. Cuando le falta el efector no tiene esa le falta la conformación del sitio activo adecuado para que pueda unirse exactamente al sustrato. Es como que necesita mucho más sustrato para poder tener actividad como se ve acá. Fíjense la cantidad de sustrato que necesita para empezar a tener actividad de figencia aquí. La cantidad de sustrato aquí funciona como con un KM mucho más bajo, o sea, de mayor afinidad. ¿Se acuerdan? Menor KM, mayor afinidad. Se lo expliqué en todo detalle y eso y en cambio acá necesita mucha concentración en el sustrato porque no se produjo ese cambio, no está exactamente el sitio activo como para tener alta actividad de la enzima. Ese cambio conformacional lo produce en el sitio activo cuando tiene los efectores positivos correspondientes. Y acá la fructosa 1,6-bifofatasa si para esta enzima la fructosa quinaza 1 este es un efector positivo para la reacción opuesta la fructosa 2,6-bifofato si no existe en el medio fructosa 2,6-bifofato esto quiere decir tiene una alta actividad porque es la reacción opuesta la de la hidrólis y de la fructosa cefofato 1,6-bifofato y este aquí si está presente va a tener mucho menor actividad en esta enzima que donde la fructosa o cebifofato es un efector negativo y lo vemos acá fructosa o cebifofato es un efector positivo para esta enzima fofofructoquinanza 1 y es un efector negativo para la fructosa 1,6-bifofatasa no sé la persona que tenía dudas le quedó claro no sé quién es sí dice que le quedó claro que entendió todo gracias profesora bueno vamos a ir despacio porque son muchos conceptos nuevos que tienen que ir aprendiendo entonces cualquier cosa paran por favor y vuelvo a explicar aquí tenemos habíamos dicho que la la fosfofructoquinasa 1 tenía como sustrato el ATP porque la reacción es fructosa cebifofato más ATP da fructosa 1,6-bifofato más ADP entonces el ATP posiblemente esté actuando a nivel de sitio activo cuando actúa como sustrato baja concentración de ATP para fosforilar pero qué está haciendo glucólisis para que hacen glucólisis para obtener ATP cuando el que es un efector negativo a mayor concentración eso quiere decir que cuando tenemos alta concentración de ATP actúa como efector negativo en un sitio alostérico aquí bajo ATP actúa en la catálisis como sustrato fructosa cebifofato más ATP va a dar fructosa cebifofato más ADP cuando aumenta la concentración de ATP o sea la carga energética de las células alta este ATP va a actuar sobre un sitio alostérico de la enzima disminuye o sea cuando hablo de sitio alostérico significa que un efector ya sea positivo o negativo si es positivo pero es un cambio conformacional que hace que el sitio activo de la enzima quede preparado bien predispuesto orientado para unirse con el sustrato cuando actúa un efector negativo tiene el efecto opuesto se produce un cambio conformacional que hace que el sitio activo no esté tan bien predispuesto porque nunca se llega a cero la velocidad disminuye la velocidad de la reacción entonces o sea que la cantidad de sustrato que se requiere para hacer esa misma reacción va a ser mucho mayor entonces en esta misma enzima que vamos a trabajarla mucho fosfosfructoquinasa uno traten de familiarizarse con estas dos enzimas porque ahora vamos a ver la fosfosfructoquinasa 2 que va a producir la fructosa 2-6-bifosfato que es el metabolito que es el factor positivo de esta enzima esta que está acá entonces tenemos estos efectores son efectores alostéricos o sea exceso de ATP es un efector negativo ven aquí cuando hay alta producción de ATP es negativo baja concentración actúa como un sustrato activa la reacción y este la fructosa 2-6-bifosfato es ese metabolito que baja concentración es un efector positivo de la enzima también el AMP y el ADP y en cambio el ATP es un efector negativo y más adelante van a entender por qué el citrato que es un metabolito de Krebs también va a ser un efector negativo porque se los digo ya el citrato se genera se produce sintetiza en el ciclo de Krebs y entonces cuando hay mucho citrato este citrato va a salir para ir a síntesis de esos brazos va a salir de la mitocondria citosol y la síntesis de esos brazos entonces tiene que regular no solo en su reacción como exceso de citrato sino que regula más arriba que es por ejemplo la glucólisis y donde regula es aquí a nivel de la fosfofructoquinasa 1 como efector negativo en el caso que haya mucho citrato bueno entonces acá seguimos con la regulación de fosfofructoquinasa 1 es virtuosa bifofatasa 1 de glucólisis y gluconeogénesis respectivamente o sea estamos viendo glucólisis y las vías los pasos irreversibles de la gluconeogénesis que se relacionan con la glucólisis entonces tenemos acá otra vez este la fructosa cfosfato pasa a fructosa no cbifosfato y este paso de la fosfofructoquinasa tenemos el ATP para la fosfofructoquinasa es un efector negativo el ADP y el AMEP son efectores positivos y el citrato repito como dije antes es un efector negativo y si el AMP es un efector positivo para esta enzima para la reacción opuesta que estamos usando otra enzima que es la fructosa bifof1c bifofatasa 1 este AMP va a ser un efector negativo para esta enzima entonces de los efectores que hay en el medio va a depender si vamos a hacer y de la energía todo esto que tenemos acá si va a ir a ser glucólisis o si va a ir a ser gluconeogénesis que vía se va a activar bueno estas son las reacciones las otras reacciones son reversibles y se utiliza la misma enzima para hacer gluconeogénesis malaldolasa rosafofatizomerasa a todos no sé si estaban presentes todos les dije que el NAD positivo o sea el NAD reducido se escribe así NADH más protón porque acá positivo lo que le cede es del hidrógeno es un hidruro que se une al NADH y el otro protón porque serían dos NADH2 proviene de la solución y bueno acá la reacción catalizada por la gliceraldehidotrefofato deshidrogenasa que primero se produce la oxidación acá está el NAD que es oxidado que se produce el NAD reducido que es el famoso que tenemos que reoxidar y se produce se oxida el aldeído al carboxilo por acción enzimática y con enzimas oxidadas que pasa reducida y entonces ahora con fósforo inorgánico se fosforila el carboxilo del carbono y forma un anídrido de ácido entonces el anídrido de ácido que es uno está formando 1,3-bifosfoglicerato que es un compuesto de alta energía que va a producir una molécula de ATP en presencia de ADP la reacción siguiente ahí está el mecanismo y aquí está fosfoglicerato quinaza este compuesto de alta energía cada dos se produce una fosforilación la primera fosforilación a nivel de sustrato 1,3-bifosfoglicerato un compuesto de alta energía más ADP por acción de la fosfoglicerato quinaza en presencia de magnesio da 3 fosfoglicerato y sintetizamos el primer ATP esta es la fosforilación a nivel de sustrato y la que va a producir ATP a partir de un compuesto de alta energía bueno esto es una revisión acoplada bueno cuando actúan las mutazas tienen un mecanismo acá lo vemos ven que pasa de 3 fosfoglicerato a 2 fosfoglicerato y luego después se va a deshidratar para dar el enol el fosfoglorpiruvato que se produce como una oxidación al formarse dobles ligaduras que se conservan y es la energía que es un compuesto de alta energía entonces cuando actúa una mutaza perdón estoy afónica cuando actúa una mutaza siempre se forma por ejemplo tenemos 3 fosfato vamos a formar el 2-3 bisofato y luego se va a eliminar el de carbono 3 va a quedar 2 porque actúa en el sitio activo de la enzima creo que es una histidina fosforilada que va a unir acá otro fosfato y luego va a regenerar la histidina fosforilada con este tercero acá está la acción de la mutaza tenemos 3 fosfoglicerato y queremos pasar a 2 fosfoglicerato entonces tiene un residuo de histidina la mutaza en el sitio activo unida a un fosfato entonces lo que hace primero va a ubicar el fosfato en carbono 2 y luego va a regenerar la histidina del sitio activo el fosfato pero el del carbono 3 y así nos queda 2 fosfoglicerato así actúan las mutazas reacción de enolasa bueno aquí ¿qué pasa? tenemos que formar el fosfonolpirubato que es el compuesto de alta energía que va a generar el último ATP entonces se va a ir el agua se deshidrata acá va a dar las dobles ligaduras o sea como que se produce una oxidación acá y este compuesto es de alta energía por hidrólisis tiene capacidad para sintetizar ATP entonces se produce la otra reacción que es la de la piruvatoquinasa que es la segunda enzima reguladora de la vía fosfogenolpirubato más ADP bueno parece el protón magnesio y potasio da piruvato piruvato más ATP es el segundo ATP que se produce en la vía glucolítica está la piruvatoquinasa que es una enzima reguladora bueno acá figura como este reversible pero no es reversible por fíjense libera menos 31,7 kiloyuz por mol bueno pero acá tenemos el famoso piruvato y famoso ATP también bueno esta es otra fosforilación la segunda fosforilación a nivel de sustrato a partir de un compuesto de alta energía se va por una reacción acoplada con ADP se va a sintetizar ATP bueno y acá está la reacción este o sea fosfonolpiruvato más ADP da ATP y tenemos un enol fosmotautomérica y da el cetotautómero que es el piruvato bueno esta les dije que era muy oscurita pero no encontré otra mejor control de la actividad de piruvatoquinasa por efectores alostéricos y modificación covalente entonces siempre cuando hablamos en general se trabaja en piruvatoquinasa hepática entonces la piruvatoquinasa si está fosforilada es menos activa y de fosforilada es más activa cuando hablo de fosforilada quiere decir que esta proteína esta enzima tiene tiene sitios que tiene aminoácidos que tiene oxidilo como la serina o trionina y se fosforilan esos sitios y entonces es una regulación por modificación covalente esta es en el hígado la piruvatoquinasa si está fosforilada es menos activa y de fosforilada es más activa entonces si hay mucho nivel de glucosa en sangre que enzima se libera que hormona perdón que enzima que hormona se libera la insulina entonces la insulina siempre va a activar una de las vías que activa es la glucólisis la vía de pentosas y todos procesos biosintéticos por ejemplo sintesis de los brazos sintesis de carbohidratos por ejemplo de glucógeno y síntesis de proteínas ¿sí? entonces pero requiere de la glucólisis para obtener energía entonces si la piruvatoquinasa en el hígado está fosforilada está menos activa ¿por qué? porque no la no porque hay alto nivel de glucosa en sangre sino porque es bajo entonces si es alto quiere decir que se libera insulina y va a estar activa la piruvatoquinasa va a activar la glucólisis si ¿por qué es fosforilada? ¿por qué cuando es bajo el nivel de glucosa en sangre se va a actuar una cascada fosforilante? bueno ya cuando veamos hormonas lo van a entender mejor cuando baja el nivel de glucosa en sangre a nivel fisiológico se libera glucagón el glucagón también es una hormona del páncreas y lo que hace actúa sobre el hígado bueno tiene un receptor de membrana pero desencadena intracelularmente una cascada fosforilante que activa la MEP cíclico como segundo mensajero y la proteína quinasa A y este que tiene capacidad fosforilante y vamos a ver que también va a degradar el glucógeno eso lo vamos a ver hoy y este entonces si hay es alto el nivel de glucosa en sangre va a liberar insulina y la esta enzima piruvatoquinasa va a estar fosforilada estamos hablando de enigrado de fosforilada va a estar activa la glucólisis entonces tenemos fosfono piruvato más C pero piruvato más C cuáles son los efectores de la enzima es la fructosa 1-6-bifosfato es un efector positivo como efector alostérico como efectores negativos tenemos ATP y ATP siempre efector negativo se está generando energía un exceso estamos hablando de ATP donde ya no lo requiere la célula va a frenar la actividad de la enzima y también la lanina es otro efector negativo porque viene de etapas degradativas de proteína la lanina la lanina se va a transaminar va a formar piruvato para hacer gluconeogénesis y entonces el ATP y la lanina van a ser efectores positivos para hacer la inversa que es la gluconeogénesis ¿se entiende? a ver repito algo si necesitan ahora como calle para siempre ¿eh? a mí solo una duda cuando se secretaba el glucagón y se activaba se producía una fosforilación dijo ¿no? sí ¿qué fosforilación? ¿cuál? ¿de qué? claro se fosforila a ver ¿saben qué pasa? yo en hormonas no sé es dar antes o después hormonas yo creo que lo voy a dar antes de lípidos porque van a entender mucho más o sea cuando estuvo la insulina vamos a hablar así aunque haya fosforilaciones por X motivo siempre trata el metabolismo de producir de fosforilaciones ¿estamos? ¿quieres decir cuál nivel es el nivel alto quédense con eso ahora cuando hay alto nivel de glucosa de ingesta bueno aumenta el nivel de glucosa en sangre se libera insulina y entonces el metabolismo activa cascadas de fosforilantes aunque haya alguna reacción que se fosforile no importa por ahora nos quedamos con eso en cambio cuando baja el nivel de glucosa en sangre se libera glucagón o sea el par fisiológico que regula el nivel de glucosa en sangre son las dos hormonas son insulina cuando sube el nivel de glucosa en sangre glucagón cuando baja ¿sí? entonces ¿qué hace glucagón? lo que hace es desencadena una cascada fosforilante a través del segundo mensajero que es el amepe cíclico ¿sí? y activa fosforilasas que lo que hacen es fosforilar proteínquinasá por ejemplo actúa fosforilando esta es enzima una enzima que tiene uno de los residuos de serina o triunina lo fosforila depende de la enzima ¿sí? y se produce el oxidri un ester fosfórico en la enzima entonces cuando está fosforilada así es en este caso es inactiva la piruvatoquinasa cuando es modificación covalente regulación por modificación covalente que es por acción hormonal ¿cuándo? entonces baja el nivel de glucosa en sangre aparece la cascada fosforilante ¿por qué? porque además vamos a ver ahora en glucógeno este esta se activa una fosforilasa que fosforila que va a degradar glucógeno esto es por la proteína quinasa que es que se activa con el glucagón pero por ejemplo cuando baja el nivel de glucosa en sangre ¿qué pasa en el hígado? se va a degradar glucógeno para liberar glucosa sangre entonces ¿quién actúa? el glucagón y esa cascada fosforilante finalmente después de mp cíclico proteín que no sea se amplifica la señal y vamos a obtener la actividad de una fosforilasa que estando fosforilada es activa y va a degradar fosforilando cada molécula de glucosa del glucógeno entonces se va de fosforilar y libera la sangre ¿sí? entonces eso es esto entonces si está activa o sea en el caso de gluconeogénesis no necesita que esté activa la piruvatoquinasa ¿es cierto? ¿eso lo entienden? a ver sí la piruvatoquinasa ¿cuándo va a estar activa? la piruvatoquinasa ¿cuándo va a estar activa? cuando hay glucólisis empezamos por ahí entonces ¿cómo es activa? de fosforilada ¿cuándo está de fosforilada? cuando alto nivel de glucosa en sangre porque la insulina hace que se active la glucólisis una de las vías que se activan entonces tiene que estar de fosforilada y entonces si nosotros si baja el nivel de glucosa en sangre se libera glucagón que actúa acá en uno de los lugares que actúa es en el hígado ¿para qué? para degradar glucógeno entonces no vamos a activar la glucólisis vamos a activar la gluconeogénesis la vía opuesta entonces esta enzima tiene que ser inactiva o menos activa entonces fosforilada es menos activa o sea por modificación covalente covalente que se produce por actividad acción hormonal ¿si está Sergio? si si muchas gracias a todos si están bueno entonces así nos tenemos que acostumbrar a trabajar bueno sigo acá por si a ver voy a ampliar la pantalla bueno y esto es como este la fermentación que ya lo vimos piruvato lactato esta es perdón a ver aquí entrada de otros metabolitos a la célula ustedes vieron que cuando vimos digestión que entraba fructosa lactosa y glucosa fundamentalmente ¿no es cierto? por un transportador iba a circulación entonces en el hígado ¿cómo ingresa la fructosa? la fructosa por una fructoquinasa de ATP perdón se fosforila en presencia de ATP de ADP y se obtiene fructosa 1-fosfato en este caso esta fructosa 1-fosfato por acción de fructosa 1-fosfato aldolasa va a dar gliceraldehido porque le falta fosfato no es fructosa 1-fosfato gliceraldehido más de hidroxia acetona fosfato este gliceraldehido por acción de nutriosa quinasa por acción cuando hablamos de quinasa utilizamos ATP va a dar gliceraldehido 3-fosfato más de hidroxia acetona fosfato entonces a donde ingresa a glucólisis ¿sí? bueno después esta la creí ayer ayer saqué una y agregue otra no me gustaban de las que tenía en la clase pasada entonces la fructosa en cambio en músculo y riñón actúa una exoquinasa y sefosforila fructosa se lo estoy dictando fructosa más ATP por una exoquinasa la fructosa sefosfato más ATP y ahí sí la fructosa por una aldolasa va a ir a glucólisis ¿sí? y después a ver tenía otra que no estaba muy completa es la galactosa este lo que vamos a ver de la galactosa es esto ya lo saben es este y lo vamos a ver acá y la manosa la manosa más ATP pero una exoquinasa da manosa sefosfato más ATP y luego por una exoherasa da fructosa es el fosfato o sea que todos los monosacáridos que este aquí tenemos estos bueno ahora ayer agregue esta de la que teníamos la clase pasada y esta chiesa que decía en tejido adiposo y esa que estaba muy fea la clase pasada esa la sacan una que estaba en negro que tenían para mí muchas dudas y agregue esta de la galactosa conversión de galactosa en glucosa 1 fosfato entonces la galactosa por en presencia de ATP y magnesio por acción de la galactoquinasa va a dar galactosa 1 fosfato todo esto ocurre en hígado galactosa 1 fosfato con la galactoquinasa que necesitamos para utilizar los nucleócidos trifosfatos por la reacción del eluar teníamos que tener el monosacárido en 1 fosfato fosforilado en carbono 1 entonces galactosa 1 fosfato para que hace todo esto porque nosotros queremos llegar a glucosa fosfato para que sea metabolizable entonces la galactosa se va a transformar en glucosa 1 fosfato para poder metabolizarla en las vías clásicas de la glucosa entonces tenemos galactosa 1 fosfato entonces UDP glucosa por acción duridin difosfato glucosa galactosa 1 fosfato uridil transferasa vamos a obtener UDP galactosa más glucosa 1 fosfato tengo galactosa en presencia de UDP glucosa por esta enzima vamos a obtener glucosa 1 fosfato y UDP galactosa por esta enzima la uridil transferasa me va a dar UDP galactosa porque acá tengo galactosa 1 fosfato convierte la UDP glucosa en UDP galactosa más glucosa 1 fosfato y esta glucosa 1 fosfato va a ir a incorporarse va a pasar a glucosa 6 y va a ingresar a las vías que corresponden por ejemplo glucolítica o vía de pentosa lo que la célula requiera pero importante que se tiene que transformar en glucosa c fosfato para que sea metabolizable bueno tenemos UDP galactosa UDP galactosa tenemos que un por acción de una epimerasa vamos a obtener UDP glucosa epimerasa que era un epímero esta es galactosa el carbonos 4 está hacia arriba y para hacer glucosa tiene que estar hacia abajo entonces por acción de nada oxidado de nada reducido se forma se cicla como una lactona y en presencia de nada oxidado esta UDP glucosa epimerasa se va a oxidar va a dar este nada H y UDP glucosa esta UDP glucosa vuelve a ser utilizada con otra molécula de galactosa un o fosfato ¿se entiende? por un lado obtenemos glucosa un o fosfato que va a metabolizar y por otro lado regeneramos la UDP glucosa por acción de la epimerasa para poder utilizar otra molécula de galactosa que ingrese y así obtener otra molécula de glucosa un o fosfato y UDP glucosa bueno acá está otra vez no sé si no se entendió galactosa un o fosfato más UDP glucosa vamos a regenerar aquí la UDP glucosa para ser utilizada con otra molécula galactosa entonces tenemos galactosa un o fosfato turidil transferasa va a dar UDP galactosa más glucosa un o fosfato que es la que se va a metabolizar que cuál es su origen la galactosa estamos pero tenemos que transformarla en glucosa porque no existe una vía de glucólisis para galactosa la tenemos que transformar en glucosa entonces tenemos UDP galactosa por la acción de la epimerasa vamos a obtener UDP glucosa que va a ser utilizada con otra molécula bueno y esto es lo mismo bueno y lo que descubrió Lelor también es que por ejemplo partiendo de galactosa un o fosfato más UTP por una pirofosforilasa UDP galactosa pirofosforilasa se va a este pirofosfato y obtenemos uridindifosfato galactosa UDP galactosa también es otra forma de obtener UDP galactosa más pirofosfato esta reacción tiene un detalle positivo pero el hecho que tengamos pirofosfato se hidroliza y va a desplazar la reacción hacia la formación de UDP galactosa bueno el glicerol puede también entrar a glucolisis esta es una reacción fundamental por favor todas estas glicerol más ATP por la reacción de glicerol quinaza glicerol quinaza esta glicerol quinaza no existe en el tejido adiposo pero si existe en hígado y es muy importante el glicerol fosfato de hidrogenaza bueno la reacción tenemos glicerol fosfato más NAD da hidroxia acetona fosfato más NADH o sea este glicerol 3 fosfato puede ingresar a la a la vía de la glucolisis y incorporarse a la glucolisis y nos va a dar NADH entonces a donde se va a incorporar a la gluconeogénesis que requiere NADH como vamos a ver bueno entonces vamos ahora síntesis de carbohidratos a partir de precursores simples entonces tenemos y vamos a ver la gluconeogénesis vamos a tratar de sintetizar glucosa del músculo y de los eritrocitos puede venir lactato que se transforma en piruvato y aquí va a dar un reducido y de aquí aminoácidos glucogénicos pueden ir a intermediarios del ciclo de Krebs o este o dar piruvato triacigliceridos puede dar glicerol que como vimos recién pero glicerol quinaza va a entrar acá y vamos a ir para arriba para síntesis de glucosa 6 fosfato y puede dar glucosa libre o bueno ir a glucógeno depende glucosa en sangre esto es lo más importante que va a hacer o síntesis de glucógeno los estos teracigliceridos va a dar glicerol que para glicerol quinaza por favor que les quede grabado y los ácidos grasos en el caso de ya se los digo en el caso de la gluconeogénesis se va a degradar en mitocondria va a dar va a dar energía va a dar acético y para proveer de energía y en plantas tenemos la fijación de dióxido de carbono va a dar 3 fosfoglicerato que también va a entrar en esta vía bueno ahora vamos a gluconeogénesis quieren descansar ahora 10 minutos pero rápido y volvemos si si bueno a ver hay 44 dentro de 10 15 minutos tiene que haber 44 cierro la la grabación ahora no Gracias.